Muchas personas solidarias esta noche, bueno que bien de verdad, es un orgullo como director y llevar el hotel como lo llevas también. La verdad que sí que estoy encantado, ves te he dicho antes que teníamos diferentes sorpresas esta noche y además te voy a presentar aquí a Sara Vega, fantástica cantante. La he oído cantar antes en las pruebas y la verdad que nos va a dejar todos en boca abiertos. Bueno Sara, también te quiero felicitar porque he oído que tienes un nuevo disco que vas a presentar, bueno como está, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, pues nada con mucha ilusión sobre todo de estar hoy aquí en un sitio tan bonito, tan espectacular, frente al mar y apoyando una causa tan maravillosa como es esta fundación que me parece que hace una labor fantástica. Y si puedo de alguna manera con mi música o con mi presencia poder aportar un granito de arena a un evento tan importante como es este, pues la verdad que es con mucha ilusión. Y con mucha ilusión también de que de eso, de que ya en muy poquito tiempo voy a sacar mi segundo proyecto, estoy en ese proceso creativo y si Dios quiere pronto estará cara al mundo. ¿Va a haber en tu actuación de esta noche algún tema de ese nuevo trabajo? De momento no, voy a hacer dos canciones preciosas de mi primer disco, se llama Quédate conmigo para que a ver si os quedéis conmigo y ya, y no juegues al amor que es el primer single de mi primer disco y voy a hacer una cosita que está ahí. Pero esta es una sorpresa, Elena. Tú sabes, esta noche es una gran noche de sorpresa. También me he olvidado comentar que Sara es la madrina del evento, además. Sara, bueno, qué fantástico, cómo te sientes, es la madrina de un evento tan importante, no, unidos por la infancia, que es algo que es para los niños y además también se va a quedar algo en Estepona también. Pues me siento con mucho orgullo y la verdad con mucha ilusión y estoy encantada porque además nos han tratado maravillosamente, este hotel es espectacular, no se puede estar ya más a gusto y levantarse uno aquí más, 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 como, eso es como un sueño. Es una sucursal del cielo, es como una sucursal del cielo. Absolutamente, súper feliz. Y el verano, ¿cuál es, bueno, qué piensas este verano? ¿Tienes mucho trabajo? ¿Vas a salir fuera también? Sí, sí, sí que tengo trabajo, tengo pues por muchos sitios, ahora en verano es cuando los cantantes tenemos más directos y en agosto me voy a ir unos días a Miami, que también tengo allí cositas que hacer, pero nada, un mes solo, 15, 20 días. Pues te deseamos mucho más éxito, que ya lo estás teniendo, pero bueno, que sigas triunfando en el mundo entero, Sara, gracias. Muchísimas gracias, Elena y hasta luego, gracias. Y la labor que hacéis, de verdad que es preciosa. Un hotel muy bonito. Y que recomendamos que este verano venga mucha gente, mucha gente a alojarse aquí, si es que tenéis plaza ya, ¿no? Porque no te he preguntado por la ocupación. Bueno, algunas quedan, algunas quedan porque son siempre reservas de última hora. Porque lo que no conozcan, que vengan. Que vengan, que vengan, que vengan, que vengan al Gran Hotel Elba Estepona. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.